¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos miércoles 4 de marzo del 2020 y este día estamos en el programa El Cuarto de Sal. Y más. Recientemente tuvimos la visita de esta persona muy importante, ¿recuerdas tu nombre por favor? Nayeli, Nayeli Esperón. Nayeli Esperón que nos hablaba de una enfermedad por la que atravesó y en la que nos platicaba que estuvo de a los 36 años de edad. Tuve una enfermedad que la postró en la cama y después de mucho tiempo y de mucho batallar se encontró la medicina ideal que la logró poner a flote de nuevo y ahora la vemos radiante de felicidad. Que nos platicara brevemente cuáles fueron tus síntomas de esa enfermedad que te mantuvo por algunos meses o muchos meses para ti sin poder levantarte. Claro que sí, muchísimas gracias por este momento. Y sí, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad como todas las enfermedades degenerativas que nace por el estrés oxidativo, el mal funcionamiento de tus células y que en mi caso, bueno, estaba atacando las articulaciones. Entonces me tenía rígida, inflamada, de pies a cabeza y efectivamente sin saber qué podría hacer o qué tratamiento podía seguir, me puse a investigar, me puse a estudiar y encontré lo que es la nutrigenómica, que es la nueva medicina, la nueva rama de la medicina, donde es el estudio de cómo componentes naturales cambian el efecto de tu genética. ¿Y eso se puede realmente? Eso se puede. Y es la verdad la revolución biohacking, le llaman en Estados Unidos, porque es el momento que tú puedes tomar control, biohackear tu código genético. Muchas veces esta información que está en nuestra genética heredada por nuestros padres, abuelos, tíos y demás, tú hoy puedes tener ya una expresión mejor de esa genética, evitando enfermarte o evitando repetir esos patrones de síntomas. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tú puedes regresar a los niveles de celulares de un niño, pues, ¿qué te dice eso? Los niños son sanos, los niños se tienen una recuperación más rápida. Un niño te juega un fútbol, se fractura una pierna y rápido, tú fractúrate una pierna ahorita, cuánto tiempo, si es que quedas bien, cuánto tiempo tardas. Entonces, realmente hoy la ciencia va muy, muy avanzada. No lo digo yo, lo pueden ustedes investigar. Estamos en una era de la tecnología que está, pues, ahora sí que todo a nuestro alcance y podemos ver realmente que nosotros podemos biohackear nuestro código genético y no nada más eso, sino prevenir. Y esa es mi misión, que la gente conozca esta información para que pueda prevenir. Y que aún así, que si conoce a alguna persona que ya tiene algún tema de salud, todas las enfermedades degenerativas son las enfermedades con las que no nacemos. Son enfermedades como el cáncer, el vitíligo, las clorosis múltiples, el Alzheimer, las depresiones. Todas esas enfermedades son la raíz, el mal funcionamiento de tu célula, lo que le llama a la ciencia el estrés oxidativo y que hoy se puede reducir hasta un 70% de estrés oxidativo. Mi cuerpo funciona como cuando tenía 18 años, hoy por hoy, por eso es que me ven así. ¿Cuánto tiempo te tomaste este medicamento y cómo te sentiste? ¿En cuánto tiempo después de que te lo tomaste? Porque estabas en cama totalmente, no podías pararte, ¿no? ¿Por cuánto tiempo estuviste así? Estuve seis meses en lo que estuvimos viendo qué era, porque me costó mucho trabajo y mucho tiempo encontrar a los especialistas que era estudios tras estudios tras estudios. ¿Recuerdan los cuadritos de enfermedad? El síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Primero, pues, era por la parte hormonal, a ver si era ginecológico, a ver artritis reumatoide, porque estaba así, completamente rígida y sin moverme. Cuando me diagnostican, me dan un tratamiento que me empiezo a poder como tener un poquito mejor de movilidad, un poquito mejor de reacción, pero siguiendo enferma, ¿no? Realmente no sé decir cómo sería mi vida el día de hoy si yo no hubiera encontrado esta información. Cuando llega a mí, llega por un testimonio en Estados Unidos de cáncer. Y yo dije, si puede con el cáncer, una persona, pues, va a poder conmigo, ¿no? Bueno, con esta enfermedad, yo no sabía que era el estrés oxidativo. Yo no sabía que por respirar, por comer, tu cuerpo va generando toxinas y que va generando ese estrés oxidativo, que es normal. Pero no nada más es eso, sino los daños, los rayos del sol, las radiaciones, lo que comemos, los pesticidas, todo eso que estamos viviendo, el celular, la tecnología, o sea, todo eso va dañando nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es que hoy vemos que la calidad de vida del humano es mucho más corta y diferente a la de los abuelitos, ¿no? Sí, que antes eran los jevos, ¿no? Duraban hasta 120 años y vuelven de estado bien fuertes. Yo cada vez va de menos ahora la... Hoy ves personas de 30, 40 años con infartos, mujeres con cáncer, hombres con cáncer, o sea, niños con cáncer, niños con artritis reumatoide. Yo he visto, yo la verdad es que yo ya me he abierto a un mundo de temas de salud, donde una persona puede tener hasta 5, 6 enfermedades en un solo organismo. Entonces, cuando yo empiezo a biohackear mi ADN, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué es esto? ¿Cómo entenderlo más fácil? En las células, todo nuestro cuerpo está lleno de células, todo, todo, todo nuestro cuerpo. Y dentro de cada célula hay una proteína que es como un gen maestro, que es como el que da las órdenes, donde esa proteína es la que es encargada de decir, tú, este, esta área va a tener antioxidantes, esta área desinflamatoria, que te distribuye todo. Exacto, te equilibra todo. Pero esa proteína que se llama NRF2, lo que pasa es que, plum, se apaga. Se apaga con el daño, se apaga con la edad, se apaga con el tiempo. Lo que hace esta tecnología es alimentar la célula para que esa proteína, plum, se vuelva a activar, se prende, entonces hace que tu cuerpo produzca un millón de antioxidantes cada segundo, cada segundo, cada segundo, cada segundo. O sea, es como comerte camiones de frutos rojos o muchísimos litros de jugo de naranja, 83 copas de vino tinto al día. O sea, y suena sabroso, pero no, o sea, no. No vamos a sacar. No vamos a sacar. No vamos a sacar. Si no se te quita, se te olvida, ¿no? Entonces, realmente eso fue lo que pasó. Cuando yo lo empiezo a tomar, me empecé a desinflamar, que fue lo primero que noté. Dije, me estoy desinflamando. Menos inflamación, más movimiento, menos dolor. Me encantó. Dije, a ver, voy a seguir investigando. Me puse a investigar, investigar, investigar. Mi mamá es médico. Cuando yo le dije a mi mamá, mi mamá me dijo, o sea, no existe tal cosa. Lo que hiciste fue como un shot de vitaminas. No puedes tú tomar control. No puedes. Y le dije, no, es que ve la información. Cuando ella me ve parada, andando en bici, yo gritando como loca de, gracias, Dios, porque me pude volver a mover, pude volver a nacer, prácticamente. Mi mamá así de, dame más información. Yo quiero saber qué es, ¿no? Y realmente eso es lo que hemos hecho. Ayudo a muchísimas más personas. Esto era en Estados Unidos, ya lo trajimos a México. Este, bueno, la empresa abre sus puertas a México. Y este, y bueno, pues lo estamos compartiendo. Lo más padre es que son plantas y especies. Hierbas, como conocemos, té verde, cúrcuma y otras más. Pero la sinergia de estas hierbas milenarias con la biotecnología hace que esa proteína otra vez se vuelva a encender y tu cuerpo empiece a funcionar. ¿Ya totalmente la consumes? Sí, por supuesto. Sí, porque esa alimentación, no pasa nada. Solamente regresas a los niveles de estrés oxidativo del día a día de todo el daño que estás haciendo. Yo hoy tengo una vida más equilibrada, hago ejercicio, salud, mi alimentación es muy balanceada. Este, sé que hoy mi mente y mis emociones tienen mucho que ver con mi día a día, con todo lo que, pero eso es integral. Si yo realmente hiciera nada más eso sin tomar esta tecnología, seguiría regresando a los niveles de estrés oxidativo, simplemente por el hecho de respirar, la edad, ¿no? Al tomar este medicamento, lo que tú haces es proteger tu organismo y hacer más, este, activar tu sistema inmunológico y protegerte de todo. Te protege también del coronavirus. Te protege porque te nivela tu sistema inmunológico. Entonces, sí, realmente es que tú puedes decir ¿qué necesidad tienes de padecer una enfermedad? ¿Qué necesidad tienes de arriesgarte a que te dé un Alzheimer? ¿No? O a ver a tus papás o a ver a tus abuelitos con una enfermedad así. Cuando tú hoy, hoy por hoy, puedes prevenirlo. Cuando hoy existe la posibilidad. Y ahorita la gente no conoce mucho esta tecnología porque apenas estamos empezando, aunque tenga ya 14 años, México apenas está expandiendo ahí en 24 países, pero va a llegar a un punto, hay una estimación que en el 2030 todos activemos de una u otra forma nuestro NRF2. Todos. Está increíble eso que pudiera ser así, ¿no? Así va a ser. Y con eso seguramente el negocio de las farmacias pues va a acabar porque lo que ellas te hacen es darte medicamentos constantemente y solo a veces te puede generar una salud de una enfermedad, pero te daña otra. Cuando tú tomas mucho medicamento te daña el hígado. ¿Por qué estás tomando eso? Todo está cambiando. Todo está cambiando. Y va a cambiar, por supuesto. Va a cambiar la medida en que ya no tomes suplementos, ya no tomes vitaminas, ya no tomes antioxidantes. Ya tu cuerpo los produce. Va a cambiar. No es algo que quiero aclarar, no es una pastilla milagro, no es una pastilla que te cure todo, no es una pastilla que te prevenga, es una pastilla que reduce el estrés oxidativo, que es el que causa el daño de más de 250 enfermedades degenerativas y el envejecimiento prematuro. Entonces, reducimos el estrés oxidativo, que sí te hace falta. Ve cómo está su cara todo cansado, demacrado. No, quiero que lo vean en tres meses cómo va a cambiar su vida. Vamos a biohackearte. Sí, bueno, vamos a decirle que hemos probado este medicamento, pero que nos digas en qué consiste, cómo se llama, porque además, bueno, yo recuerdo que también como que hay otros medicamentos que pueden ser como competencia y que estuvo muy de, también muy de moda. No, es ciencia. No sé. Mira, te voy a decir, no lo digo yo. Incluso cuando entró a México hace dos años, la UNAM, luego, luego, y eso lo puedes googlear ya, o sea, puedes poner UNAM, NRF2, la marca se llama Protandim. Pones Protandim y te arrojan los estudios donde sí o sí reduce el estrés oxidativo. Hay más de 60 doctores ya en la República Mexicana dando esto a sus pacientes como una terapia coadyuvante a su protocolo médico. Entonces, muchos de los doctores más reconocidos aquí en Cancún lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Se llama Protandim. Son el inicio de esto a través de por qué envejecemos. Y hoy por hoy es una empresa pública, es una empresa que cotiza en Nasdaq. Nasdaq es la bolsa de valores con empresas con tecnología, que eso te da muchísimo respaldo, decir, esto no es de moda. La empresa va, ya hoy puedes no nada más biohackear internamente, sino también tu piel, prevenir cáncer 100% de piel o si ya tienen ese padecimiento para que se sea más leve. Tu cuero cabelludo para que tengas también pues una salud. Entonces, realmente tú puedes biohackear todo tu cuerpo. Entonces, es una tendencia que sí va, sí es cierto que muchas empresas ya quieren y van a sacar su propio NRF2. La ventaja es que aquí tú ya tienes un respaldo de estudios con 11 patentes. Cuando yo escuché 11 patentes, dije, pues patente suena mucho, pero ¿qué es? ¿no? Cada que haya una patente necesitas de 10 a 15 años de estudios. Entonces, no es como que yo llegue y te diga, mira, te voy a vender un NRF2 para que actives tu NRF2 y qué efectos secundarios tiene, qué daños colaterales, las personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, una quimioterapia en cáncer, ¿qué va a pasar? Aquí tú ya sabes porque están todos los estudios avalados donde no tiene efectos, efectos secundarios, no tiene daños colaterales y que incluso, pues no se contraponen con ningún tratamiento médico. ¿Sirve para, no digo rescatar, sino para las personas de cáncer? ¿En qué cáncer avanzado? ¿En qué etapa? ¿En la primera etapa detectable? ¿O el tercero? ¿Qué resultados puede obtener una persona que está enferma de cáncer? Ok. El cáncer inicia por las células cancerígenas, ¿no? Las células empiezan a producirse o a reproducirse con el mismo cáncer. ¿Qué pasa cuando, no importa la etapa, desde el inicio hasta una etapa ya metastasis? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Puede restablecer una metástasis? Sí. ¿Qué pasa? que cuando tú activas SNRF2 y restaura o sana esas células o las protege cuando tienes una quimioterapia, las quimioterapias son, no soy médico, pero es lo que yo, más que lo que yo he escuchado a través de médicos y de ciencia, es que las quimioterapias pues queman todo, sano y mal, o sea, queman todo, parejo. Cuando tú tomas esa tecnología, protege las células sanas. Entonces, los efectos secundarios de una quimio son menos, o sea, hay gente que, hay una doctora aquí en Cancún, de hecho, que tenía cáncer de mama y te platica antes de protandim y después de protandim y brincó el cáncer, por supuesto, pero te dice, yo, cómo eran sus efectos o sus daños colaterales de la quimioterapia y después del protandim caminando como si nada, sin mareos, sin vómitos, súper bien. ¿Y qué pasa? No es que le va a curar el cáncer, no, es que tu cuerpo, es como el fuego que le está ocasionando el cáncer, ese fuego se apaga y en el momento de que se apaga o se calma esos radicales libres, ese estrés oxidativo, pues obviamente tu cuerpo es perfecto, tu cuerpo es el que empieza a sanar. Ahí me dice, interesante, muy interesante esta medicina alternativa, como bien dice ella, del infierno a la gloria. Pues ya la vemos aquí caminando, muy guapa ella, sexy, y pues véanla aquí con ese medicamento, de repente tú dices, ¿será, puede ser un medicamento que haga todos estos efectos en poco tiempo? Pues bueno, hay que probarlo y hay que estudiar, como dices, hay que investigar toda esta información que nos estás dando. Y yo con mucho gusto se las puedo proporcionar. les puedo dar mi número personal, es 9984-064033, Nayeli Esperón, me pueden escribir, quiero saber más información y con gusto te la doy, y pues mi ganar ganar es que lo tomen, entonces se los doy al mismo precio que a mí me sale, y igual si tienen más dudas, esto es una información muy amplia que te salen muchísimas, muchísimas dudas, y este, incluso también pues si quieren como algunos de los doctores que ya lo, que ya lo están usando como para que les den la seguridad o el respaldo médico en algún tema de salud, los podemos invitar o incluso pues conectar con las personas. ¿Tienes Facebook? Tengo Facebook, pues Nayeli Esperón, pero no es de, no, pero me pueden mandar invitación y yo los agrego, no es fanpage, no es, no en redes sociales. Pues si quieres saber más información, quiere ver si efectivamente puede resultar en su enfermedad o simplemente estar bien, tomarlo para estar jovial en juventud, prevenir cualquier enfermedad, conservarse, porque a veces si no estás enferma, ¿para qué vas a esperar estar enferma? Mejor hay que tomarlo de una vez y pues en mi caso estar bien siempre, ¿no? Sí, claro. Para llegar a una vejez digna. Digna. Digna, o sea, no que estés ahí, ¿qué? ¿Con achaques? No con achaques, o sea, exactamente, vivir bien, tener una vejez digna y disfrutarlo. Todos vamos a morir, pero ¿cómo quieres vivir ese momento? Exactamente. ¿Cómo quieres llegar a ese momento? Y también, como papás, ¿cómo quieres que tus hijos te vean? No, no les vas a dejar una carga. Eso es definitivo. Pues ahí está, la pueden localizar, amigos, una información de verdad muy valiosa que hay que investigarla, hay que checarla, porque no estamos vendiendo aquí milagros, como dicen, no es una pastilla milagrosa ni nada, pero puede servir como cualquier medicamento, y eso puede resultar con mayor beneficio. Pero aquí en ayer esperamos la viva muestra. Pues aquí está un testimonio de una enfermedad que ni siquiera había escuchado. Gracias, sí. Y ve, a veces las enfermedades están raras, dice uno que no tiene cura y que ya vas a acabar, pero aquí te vemos que ya estás bien. Gracias a Dios. Pues muy bien, amigos, ya tienen su teléfono, la pueden localizar. Muchísimas gracias por hoy, martes, vamos a descansar. Miércoles. Ay, miércoles, ya quiero descansar y tomarme ese medicamento para... Te estás preparando para el café con mujeres. Exactamente, por eso estoy aquí apurándome para invitarlos, amigos y amigas en especial, amigas que vengan a disfrutar una tarde de café con mujeres. Tenemos preparado ahí un coffee break, pero además las pláticas motivacionales para empoderarnos, que queremos precisamente como mujeres, que vamos a dejar a nuestras generaciones y ahora que todo está de boga esto de lo del paro nacional, pues usted lo decide y precisamente aquí vamos a analizar ese tipo de temas tan interesantes. Nayeli, ¿cómo ves? Gracias. Esperamos que nos acompañe también. Sí, suena muy interesante. Gracias. Nos vemos amigos y amigas. Saludos. Gracias.